La Fundación Gitán, que tiene como presidente a Natalia Rodríguez y que se especializa en danzas españolas, realizó su té anual en los salones de la Sociedad Española de Corrientes. Cumpliendo con su lema, al de lograr un arte sin fronteras, la Fundación Gitán y su Centro de Estudios Artísticos realizó su tradicional té benéfico anual, coincidente con el tercer aniversario de la creación del mismo. Las imágenes son el reflejo de la convocatoria que se concretó en los salones de la Sociedad Española, en cuya oportunidad se degustó un exclusivo servicio de té acompañado de delicatessen, a lo que se sumaron sorteos y muchos premios que hicieron de la tarde del último domingo una cita más que agradable. Pero indudablemente los números artísticos, entre los que se destacaron la participación estelar de Diego Ferreira, el niño mago del flamenco, junto a Natalia Rodríguez, el ballet Gitán y músicos invitados, constituyeron el plato fuerte de la velada y ya les mostramos parte de esas actuaciones. A manera de información le contamos que la Fundación Centro de Estudios Artísticos Gitán es una institución que desde sus inicios busca concientizar sobre la importancia del arte en la educación y la cultura, afianzarse en la región y dar difusión a la danza y las artes en todas sus manifestaciones. Entre sus sueños se espera poder crear una escuela de arte con nivel de excelencia, en la que se puedan realizar proyectos educativos con orientación artística y sus alumnos puedan expresar su crecimiento dedicado a un público social y culturalmente calificado. Agradecemos la invitación.